A mí me encomendaron hablar de la base neurobiológica de los procesos de aprendizaje. Entonces, ahí tienen por ejemplo una neurona de verdad, de nuestro laboratorio, con una tensión clásica que se llama la tensión de Golgi. Esta es una neurona de la corteza. Ya la vamos a ver más adelante. Esta es una neurona fresquita de la semana pasada, que les traemos puro filete. Neurona fresquita de la semana pasada, que primera vez que en mi laboratorio estamos haciendo tensión Golgi porque queremos resolver un problema que tiene que ver con nuestro proyecto de déficit atencional, pero ya les hablaré de eso. Entonces, estructura básica de la neurona. Bueno, mi email ya todos lo conocen, así que me voy a saltar. Y eso que hay ahí no se ve muy básico, ¿verdad? Esas son imágenes de la neurociencia del día de hoy. ¿Son reales? Esas son reales, no son animaciones, no es Pixar, ni Disney, ni nada. Esas son neuronas reales con algún método de tensión de inmunofluorescencia moderno. Ya vamos a ver todas esas cosas. Entonces, aquí tenemos que llegar, porque aquí está la neurociencia del año 2018. Entonces, está complicada la cosa. Visualmente se ve complicada. Adelante. Adelante. Ah, ya. Eso suele pasar. Por allá hay asiento, por ahí. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea que ustedes tienen en general de una neurona? Esa es una idea súper básica. Es una estrellita con brazos y una de ellas termina en otras ramas, como la de un árbol. Esa es como la idea clásica que ustedes tienen. O ustedes han visto imágenes, tal vez, en libros, de neuronas con distintas formas, ¿verdad? Como estos dibujos originales de Santiago Ramón y Cajal, del cual vamos a hablar en unos minutos. O han visto estas actividades también de neuronas mucho más simples, ¿ya? La próxima vez vamos a trabajar con hacer unas cosas más de mano, ¿sí? No sé si tan básico como eso, pero vamos a hacer alguna actividad. Pero también al profesor al que le gustan y al otro profesor le gustan las neuronas más complicadas. Por ejemplo, esta. Que las neuronas de verdad. Entonces, como ustedes tienen que empezar a entender esta complejidad. Miren qué fotos más bonitas. Yo me quedaría horas viendo estas fotos. Son preciosas. Para entender la complejidad, esta estructura es muy importante, de la cual vamos a hablar mucho en la próxima clase. Que se llama el hipocampo. Que algo tiene que ver con la memoria, con el Alzheimer. Uno lo ha escuchado por ahí. Entonces, vamos a hablar de eso. Entonces, pucha, ¿cómo la hago para explicarle de las complejidades de las neuronas y no simplemente decirle como lo que ustedes ya saben del colegio? Que el soma, o sea, que el cuerpo de la neurona, que la axón, que la dendrita, que el terminal sináptico. Bueno, y muchos profesores estarán de acuerdo conmigo que tal vez la mejor manera de hacerse cargo de eso es contar un poco de alguna historia. Y en este caso les voy a contar la historia de dónde viene el concepto de neurona. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a retroceder a la época del 1700. Con este señor que se llama Marcello Malpighi, italiano. Fue un anatomista muy conocido. Y que él fue el primero que hizo una observación y una descripción de algo que podrían ser como las entidades que conforman el cerebro. Entonces, él hizo lo siguiente, que con una tensión, esta es una interpretación de una observación que él hizo en el microscopio. Usó una tensión de tinta china y él se imaginó de que eran como una especie como de... ¿Cuál es el nombre que sale ahí? Como glandulitas. ¿Ya? Y de las cuales salían tubitos. ¿Ya? Entonces, esa era su observación científica, su descripción del fenómeno. ¿Ya? De la visión como aristotélica del cerebro. ¿A qué se refiere? Que Aristóteles decía que el cerebro era como un simple órgano de enfriamiento. ¿Ya? Se encarga de enfriar el cuerpo y lo más importante era el corazón. Y también el Hipócrates describía que el cerebro era una glándula que su única función era producir flema. ¿Ya? Entonces, con esas... Como dice una frase muy famosa, toda observación está cargada de teoría. Con esas ideas, él... Se le ocurrió de lo que observaba con la técnica que ocupó. La mejor descripción era que eran glandulitas que tenían un tubito excretor y por ahí botaba ciertas sustancias. Bueno, años después... Bueno, bastantes años después, se pueden fijar, estos señores, en el año 68, decidieron... Bueno, ¿cómo andaba tan perdido Malpighi? Se hicieron esa... Bueno, si hubieran sido chilenos hubieran dicho eso. ¿Cómo se les ocurrió eso? Entonces, ellos repitieron el experimento de Malpighi. Se consiguieron armar un microscopio, más o menos las condiciones de la época de Malpighi. Y hicieron la misma tensión de tinta china. Y su interpretación es que lo que Malpighi vio es lo que llamamos en ciencia un artefacto. O sea, algo construido por el método. ¿Ya? Que lo que hacía que los vasos sanguíneos del cerebro se contrajeran y formaran estas como vesículas, estas glándulas. ¿Ya? Que era artificioso. No era un fenómeno real. Era un fenómeno producido por el método. ¿Ya? Malpighi tiene un libro que se llama Ópera Omnia, que traducido del latín al español significa Las obras de Marcelo Malpighi. En literatura latín van a encontrar muchas óperas omnia de mucha gente. ¿Ya? Suena bonita. Es como que todo su trabajo lo plasmaba en un libro. ¿Ya? Y las ilustraciones son preciosas. Aquí un ejemplo nomás. ¿Ya? Esa es la contratapa del libro. ¿Ya? Tenía poquitas habilidades para el dibujo del señor Malpighi. ¿Ya? Envidiable. Bueno, más adelante, Luigi Calvani, hizo esta famosa observación. Entonces, en esa época ya se conocía algo que se llama la electricidad estática. Este aparato que hay aquí es un aparato para generar electricidad estática. La misma que ustedes cuando, en época de verano, cuando está seco, se saca un chaleco o algo así, y suena que son chispitas, esa electricidad estática. Entonces, este es un aparatito que se hace frotar con un... Bueno, en esa época, el mejor resultado se obtenía con piel de gato. ¿Ya? Entonces, tenía pegado una piel de gato ahí y sacaba una potente chispa. ¿Ya? Bueno, hoy día hacer eso sería poco ético, ¿no? Entonces, lo que él hacía en su experimento de electricidad estática, también se dio cuenta que con los mismos aparatos que podía acercarse y ver que saltaban chispas, si él tenía una disección de una rana, en que separaba un poco esta cosa que ya la habían denominado los nervios, y le acercaba el metal, se produce a contracción muscular. Ah, entonces él decía que en realidad lo que hacía el metal era facilitar una especie de flujo de energía animal, electricidad, hacia los músculos, de los nervios hacia los músculos. Eso es lo que interpretaba el señor Galvani. El señor Volta, más o menos de la misma época, pensaba un poco similar. Pero en realidad no estaba muy de acuerdo con eso de que el animal fuera capaz de producir este flujo de electricidad, sino que él ya lo estaba experimentando con las famosas pilas. De ahí viene el nombre voltaje, ¿no? Y que las unidades de potencial eléctrico es en voltios. Entonces el señor Volta dijo que en realidad es el fenómeno del señor Galvani se producía, porque como él usaba unas pinzas que estaban hechas de dos metales, ahí se producía una diferencia de potencial, lo cual implicaba un cierto voltaje, y eso era lo que estimulaba finalmente los músculos. Entonces no estaba muy de acuerdo con esa visión. Hay otro señor muy importante que se llama, bueno, yo no sé, holandés, será Anthony Van Lievenbock o algo así, ¿no? Que es conocido como el padre de la microscopía, porque este señor se dedicó toda su vida a fabricar microscopios. Él era un comerciante, ¿ya? Y se dedicó a fabricar el microscopio y perfeccionó la técnica de la microscopía. Entonces el microscopio más famoso, estoy seguro que han visto usted ilustraciones de eso, este de acá, en que ponía la muestra en la punta de ese como alfiler, y aquí el microscopio consistía en un lente, ¿no? Un lente súper chiquitito, así como los que usan lente aquí, era pequeño un lente de aumento, que estaba puesto, y la muestra la ponía en la punta de eso, entonces podía hacer observaciones. Entonces este era como el celular de la época, porque era portátil, así, lo podía llevar al campo, digamos, porque había otros microscopios que él tenía que era un armatóste, eso no podía andar llevando, pero este era como súper práctico. Entonces iba ahí, y le sacaba la foto, pero con el lápiz al lado, así, ¿ya? Entonces era muy bueno para ir a la naturaleza. Entonces, este señor realizó muchos dibujos, ya que no existía la fotografía en esa época. Realizó muchos dibujos, y este es un dibujo más o menos clásico de él, que es la sección de un nervio óptico de, por ahí creo que es de rana o algo así, ¿ya? Y hizo la siguiente observación, que vamos a hacer como un zoom aquí. Ustedes ya saben que cada una de estas cosas se llaman, los axones del nervio óptico, y se percató que al medio no había como un tubo, sino que había una especie como un colapso, ¿sí? Se parece que se ven como rayitas. Entonces él interpretó que por ahí debería haber un tipo de fluido, de hecho, eso es lo que pasaba, si se sacaba rápidamente y se dejaba un rato, se veía que escurría un fluido, ¿ya? Ese fluido hoy por hoy lo llamamos axoplasma, que es el contenido de los axones. Entonces él pensó, mira, que en realidad el sistema nervioso consistía en esta serie de tubos que transportaban este axoplasma. Entonces un señor, de haberlo conocido al señor Luvenbock, de la misma época, se le ocurrió hacer una idea, digo, no, esta es la mía, aquí yo encontró como la general idea. Lo que pasa, que él hizo un aparatito que sería como una especie de urlero, ¿ya? Para sacar el contenido del axón. Y se puso a verlo con los microscopios disponibles en la época y se dio cuenta que habían como muchos puntitos, como pequeñas partículas. Y él pensó que no, aquí, esta es la mía, estos son los espíritus animales, ¿ya? Esto es lo que mueve al ser humano y que lo que pasa es que esas pelotitas, al moverse por estas cosas, producían el movimiento del organismo, ¿ya? Entonces, esa fue la idea que se le ocurrió a este señor en base a las observaciones que se había hecho el señor Luvenbock. ¿Ya? Hay otro señor, ya un poquito más tarde, bastante más tarde, que señala el señor Purkin, que empezó a perfeccionar las primeras técnicas anatómicas para estudiar el sistema nervioso. Entonces, aquí viene un concepto biológico que se llama la fijación de tejido. El gran problema que tenemos los neurocientíficos para estudiar el sistema nervioso que es que si lo ponemos en un microscopio no vemos nada. Porque es como una gelatina transparente. ¿Ya? Entonces, en mi laboratorio tenemos los tremendos microscopios para poder ver cosas que no se pueden ver si es que uno no las mata y usa una técnica que se llama fijación. La fijación básicamente es lo que ustedes hacen cuando cocinan un bistec. ¿Ya? Las proteínas cambian de estructura. Entonces, cuando cambian de estructura se vuelven más densas y uno puede observarla. ¿Ya? Pero el problema que tenemos los que trabajamos con neuronas de verdad es que tenemos que tener una óptica especial porque a simple vista no se ven. Entonces, él desarrolló varias técnicas de tensión pero solamente podía ver el detalle como grueso del cuerpo de las neuronas. Pero fíjense, está bastante decente. Había una neurona y podía distinguir ahí una parte central que es el núcleo de esta pequeña célula que se llama neurona. Y él escribió estas neuronas que se llaman hoy por hoy se llaman neuronas de Purkinj que fueron parte del cerebelo. ¿Ya? Esto es con una técnica moderna una célula de Purkinj. ¿Ya? Entonces, el señor estaba viendo no sé, un octavo de la película de verdad. O sea, estaba viendo solamente digamos esa parte con su técnica. ¿Ya? Entonces, faltaba mucho para que se desarrollaran técnicas para que realmente pudiéramos ver la neurona en su total magnificencia. Aquí, este es un señor al cual yo me saco el sombrero, si usara sombrero, el señor Otto Dieters, anatomista alemán. Este señor desarrolló una técnica que era disectar la neurona. Entonces, fíjense, disectar. ¿Qué significa disectar? Significa que con un cuchillito y con un microscopio tú empiezas a sacar uno por uno los componentes de estas células de la neurona. Fíjense, esta cosa es chiquitísima y después lo sacas aparte para poder distinguir qué cosa va conectada con qué cosa. ¿Ya? Y estos señores lo hacían a mano. ¿Ya? Esto es una locura. O sea, no me imagino cuánto tiempo se dejó en hacer eso. ¿En 1800? ¿En 1800? Claro. Aquí dice 1834-1863. Entonces, este es un dibujo, un esquema de lo que él hizo. ¿Ya? Y aquí ya podemos hablar de que de poder distinguir las estructuras que ustedes ya conocen. Soma, la axón, la dendrita. ¿Ya? Pero no fue hasta que este otro italiano o el italiano han hecho grandes contribuciones a la neurociencia y lo siguen haciendo. No fue hasta la aparición del señor Camilo Golgi que él inventó un tipo de tensión particular que no nos pegamos el gran salto de conocer la diversidad neuronal y la cantidad, la variedad de células que hay en el cerebro y en las distintas áreas del cerebro. ¿Ya? Entonces, él inventó el método Golgi ¿Ya? No sé si el... Bueno, formalmente se llama el método de la tensión de plata, pero todo lo conocemos como el método Golgi. ¿Ya? De hecho, para mí fue muy emocionante la semana pasada que mis estudiantes de doctorado hicieron una tensión de Golgi. Ahora, ahora la cuestión es re fácil porque uno compra el kit. ¿Ya? No hace esta cuestión así, no, no, no. Compra el kit. Además, son cosas medio tóxicas. Entonces, un kit súper seguro le resultó como la quinta, ¿ya? Pero todavía no está depurado porque la neurociencia tiene que ver con la artesanía también de hacer las cosas. Pero está bastante decente. No para mostrarlo en una publicación científica, pero sí para trabajar con eso. Entonces, yo me emocioné. como se emocionan a los neurocientíficos, ¿no? Me emocioné. Dije, hoy día valió la pena levantarse. Vi algo nuevo en el laboratorio. No, porque uno ve puros problemas siempre, ¿ya? Oiga, aprobado, ya perderé esto y la cuestión. No, que me entregaron conocimiento científico de buena calidad y eso es lo que uno espera de un estudiante doctorado, digamos. ¿Ya? Entonces, Camilo Golgi hizo un gran trabajo describiendo. Aquí ya tenemos lo que Purkin no había podido ver, ¿verdad? Miren qué preciosa esa estructura. Y empezó a describir detalladamente la diversidad de neuronas presentes en el cerebro. Entonces, aquí está lo que yo les estaba mostrando al principio, es que la humildedad neuronita de una zona que se llama la corteza primaria de ratón. ¿Ya? Y aquí podemos observar algunas cosas que no observamos antes. Por ejemplo, claro, aquí está el cuerpo y la neurona. Esta tiene un axón súper chiquitito, entonces no se alcanza a ver. Pero lo que sí se ven son estos tremendos árboles que se llaman el árbol dendrítico. Y si ustedes ponen atención, por suerte estos datos no están tan malos como los de otros que se usan para supergrado, pero aquí ustedes alcanzan a ver, yo juro que alcanzan a ver, esas como pequeñas protuberancias que les salen, no sé si se dan cuenta, voy a apuntar acá, va, se me perdió, ahí está. ¿Ven que salen como pequeñas protuberancias? Eso se llaman espinas dendríticas, que es el lugar donde ocurre la sinapsis. ¿Ya? Y los cuales vamos a aprender en el taller. esto es precioso, esto es casi como para jubilarse, si no. Bueno, y utilizando la misma técnica, había un señor que se llamaba español, o sea, que es español, perdón, que se llama Santiago Ramón y Cajal, y no como decía un estudiante, el señor Ramón y el señor Cajal, no, es la misma persona, así que no se confundan, lo aprendieron en los SACH, Santiago Ramón y Cajal es la misma persona, ¿ya? Yo creo que el más grande científico español que ha existido nunca, ¿ya? Y el señor Santiago Ramón y Cajal, utilizando la misma atención de Golgi, pasó algo muy interesante, que visualizó el sistema nervioso o una idea del sistema nervioso totalmente distinta al señor Camilo Golgi. Y esto es una cosa súper bonita. Nosotros, bueno, tiene implicancia epistemológica, nosotros, en realidad, los científicos formamos parte del experimento, entonces, todo lo que hacemos tiene que ver con nuestra experiencia personal y uno ve, a veces ve lo que quiere ver, no más, ¿ya? Los científicos no son muy distintos al resto de ustedes, ¿ya? Entonces, uno ve lo que quiere ver, no más. Entonces, él vio, generó una idea totalmente distinta a Camilo Golgi con la misma técnica. Entonces, Golgi pensaba con su técnica que, claro, podía detallar, como esta imagen es clásica de Golgi, del hipocampo, pensaba que, claro, todo podía detallar en muy buen detalle cada una de las neuronas presentes en esta estructura, por ejemplo, pero, él pensaba que todo estaba conectado entre sí y, de hecho, si ustedes ponen atención y empiezan a seguir cada una de esas neuronitas pequeñas, como que todo estuviera como conectado entre sí, ¿ya? No da la idea de que fueran entidades separadas. Entonces, a eso se le llamó la teoría reticular de Golgi, es decir, que todo el sistema nervioso en realidad estaba conectado con todo. Ah, bueno, eso ya lo dije. En cambio, Cajal, con la misma técnica, insisto, con la misma grado de maestría que Golgi, llegó a una conclusión totalmente distinta. Entonces, fíjense, por favor, una neurona, neurona, y se ve claramente que las neuronas están separadas entre sí. Es más, Cajal tuvo la patudez de pensar de que había un flujo de información de algo. En esa época no existía el concepto de información. Y le puse una flechita y se fijan. Entonces, que había como un flujo de información, de contenido. Claro, aquí está la flecha, al público de la izquierda, esas son las flechitas. Pero son flechas así como las antiguas, te digo, de arco y flecha. Claro, y aquí están las neuronas y fíjense que como el canero está como separado el uno del otro, como que no están. Da la sensación de que son entidades independientes. Y esto de que la dirección de que fluía el estímulo nervioso o la respuesta nervioso, en realidad se le ocurrió a Cajal. Así como... Dicen las malas lenguas de la época que Cajal lo que hacía era que en la noche se quedaba trabajando hasta muy tarde haciendo sustinciones y en la mañana se levantaba muy temprano, tomaba su tazón de cocoa, se sentaba en la cama y se ponía a dibujar de lo que había visto en la noche anterior. Y él se imaginó esto, pero estaba en lo correcto. Esa es la parte bonita que me gusta contar. Eso lo aprendí de un libro que escribió el hijo de Cajal, que también decía que se odiaban con Golgi a muerte. Y como él era español y español era visto menos que el italiano, se contaban que en los congresos, imagínense un congreso de anatomía que es fome, pero era como muy interactivo porque todos tenían... No existía esto como del póster, ¿ya? Entonces llegaban con su microscopio y sus muestras. Entonces contaban que él tenía como que ir a arrastrar a la gente, un poco menos a los académicos de otras universidades mundiales. Oye, venga a ver, mire lo que tengo acá. En cambio, todos hacían cola para ver al gran Camilo Golgi. Pero él tenía que andar ahí rebuscando porque pucha que él era español, ¿no? ¿Cachai? Eso decía el hijo de Santiago Ramón de Cajal. ¿Ya? Bueno, eso ya lo dije. No obstante, los dos recibieron, tuvieron que compartir a regañadiente. Lástima que no había como video en esa época, no sé, pero tuvieron que compartir a regañadiente el premio Nobel. ¿Ya? Mitad y mitad, 50-50. ¿Ya? El año 1906, premio Nobel de Medicina. Bueno, ahí está Santiago Ramón y Cajal, digamos, en su lugar de trabajo. Entonces, él empezó a mostrar en su trabajo, empezó a dar las primeras ideas del concepto de sinapsis. ¿Ya? El término sinapsis, este lo puse de puro gusto, Miren qué cosa más bonita. ¡Oh, qué precioso, miren! Ya, demasiado excitement. Ya, el término sinapsis lo acuñó en realidad un señor que se llama Sir Charles Churrington, que se fijó, era de esos que lo agarró al cajal en un conferencia. Oiga, venga a ver. Entonces, este señor, pero que era inglés, por supuesto. Entonces, si lo decía el inglés, era con mucha más propiedad. Entonces, ese señor, obviamente, como era un inglés de los correctos, digamos, dio mucho crédito al trabajo de cajal. De hecho, él lo cita varias veces. Entonces, por ejemplo, este es un dibujo de cajal. A mí no me gusta mucho lo que hizo el Instituto Cajal como preservar los dibujos originales. Parece que lo hizo como un funcionario usach. Llegó y le ponía el timbre donde caía. Entonces, este es una cuestión decente que el timbre no cayó en la parte fundamental, pero hay otras que son preciosas y va, tiene el timbre del Instituto Cajal. Pero bueno, el funcionario público español debe ser como el usacha, así que. Y le digo con mucho cariño por el usacha. Entonces, este señor fue el que acudió en base a los trabajos de Cajal el término sinapsis. Y hoy por hoy, o sea, no hoy por hoy, con la invención de la microscopía electrónica ya no empezamos a fijar lo que pasaba en la sinapsis. Y eso lo vamos a hablar en la próxima en otro día, digamos, en la próxima sesión. ¿Ya? Entonces, más, bueno, todo lo que todo lo que les dije, si saben inglés, lo pueden leer en este libro, releer en este libro, desenlace, enlace pirata, así que no le digan a nadie, que yo se los compartí. Entonces, te hacen clic en el PDF que está ya disponible en el sitio web, les va a dejar cargar ese librito, si lo quieren ver. Salen muchas más cosas de lo que yo he dicho aquí. No, todavía no. No puse la diapos fundamental. Bueno, ¿y qué pasó con esto de la teoría reticular y la doctrina de la neurona? Obviamente, después de los descubrimientos de Sherrington y otra gente, fisióloga, que fue y me dio cosas, como que cayó en desgracia la teoría reticular. Pero hoy por hoy puedo decir con toda propiedad de que en realidad los dos tenían razón. No exactamente igual, ¿ya? Pero efectivamente en nuestro sistema nervioso hay grupos de neuronas que están conectadas directamente. De hecho, tiene un nombre bastante elegante, se llama sinapsis eléctrica. Como los cables, digamos, están conectados, están cableados juntos. Pero la gran mayoría de la comunicación entre las neuronas es a través de sinapsis química, ¿ya? Que es de lo que vamos a hablar en la próxima clase. O sea, la próxima sábado, ¿ya? Pasaron 50 días, bueno, no hicieron ni cuenta. ¿Ya? Ahora sí, coffee break. Gracias. Gracias. Gracias.